Zelda 211 del director español Daniel Monzón, el mismo director de la Caja Kovac. Llega al Bafisi con su película más galardonada en los premios Goya. Trata acerca de una cárcel, una motina, una cárcel donde se ven las transformaciones de la gente de simples civiles a presos, convictos de todo tipo. Una muy buena reflexión acerca de qué es lo que está pasando dentro de las cárceles y cómo eso cambia la vida de todos los que están dentro y fuera también de la cárcel. Así que Zelda 211 es otra de las películas aquí en el Bafisi 2010.